Este es un fragmento de la revisión de la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Puedes encontrar el video completo en el canal de YouTube de El Caporal. Resulta que mandaron al presidente Andrés Manuel López Obrador al doctor. Bien, si sea cierto, pero bueno, porque es anónimo, ¿no? Para, sí trae el sistema de solicitudes de información, Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, acceso a enlace, oficina de la presencia de la República, unidad de transparencia. Miren lo que piden. Solicita constancia médica y psiquiátrica del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con los generales de una institución médica de nivel y sus visibles, tales como papel membretado, timbrado del médico o institución médica que expide la constancia con fotografía. La fotografía debe estar cancelada con el sello y la firma del médico que la expide, tiempo que ha sido médico del paciente. Dar a conocer el estado de salud local y fecha de la consulta, sella, sello y firma del médico. También se solicita un análisis general de orina y de química sanguínea a la fecha actual del mes de octubre, así como el dictamen cardiovascular de la persona, especialmente consultando enfermedades coronaria, hipertensión arterial, enfermedades cardiorespiratorias, cardiopatías, insuficiencia cardíaca, arritmia, enfermedad arterial periférica, cardiopatía congénita. Y sí, dentro de su vida, ha sufrido de parálisis facial, así como análisis toxicológicos y de enfermedades crónico-degenerativas o terminales. Imagínense, no se miden. Sí, este, pues voy a tener que ir al... Pero, así están. ¿Para qué? Este, estoy al 100. Este, les di una gripa, pero ya estoy saliendo. Esto fue lo que dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre una solicitud de transparencia hecha precisamente este mismo mes, porque vemos que en lo que lee el presidente dice que con fecha actual de correspondiente a octubre, y, pues, una petición anónima, no sabemos quién hizo esa solicitud de información, si se trate de algún medio de comunicación, si se trate de alguna persona, algún ciudadano cualquiera, o con alguna afiliación partidista. Hay que destacar varios puntos de esta solicitud de información. De entrada, se defiende todo en todo momento el derecho que tenemos los ciudadanos a hacer solicitudes de información. Es más, qué bueno que se ejerza ese derecho. Y ahí está uno de ellos. Otro, es obvio que, o es evidente, que, pues, esta petición de información tiene una... Un sesgo de, pues, ver qué se le puede encontrar al presidente de la república. Bueno, ahí está. Si abona en su tranquilidad, perfecto, está la petición. Pero, en realidad, lo que hay que considerar más relevante, y qué es más relevante, es el tono con el que toma el presidente esta solicitud de información. La exhibe, no se la adjudica a nadie, bromea, dice, bueno, me van a... voy a tener que ir al doctor. No pasa nada. En perspectiva, o visto, tomando como referencia lo que ha ocurrido en sexenios anteriores, indudablemente marca el tono, la respuesta, marca una diferencia. Con Vicente Fox, hubo un periodo en donde estuvo fuera de circulación, cuando él era presidente de la república, y se especuló mucho de su estado de salud, de las intervenciones a las que fue sometido. Con Felipe Calderón, hubo también muchos cuestionamientos sobre su estado de salud, y principalmente sobre ese alcoholismo, que tanto se habló, que tanto en un inicio se especuló, y que poco a poco, sus allegados fueron confirmando el problema que en ese momento tenía. Ignoramos si todavía prevalezca. Con Enrique Peña Nieto, en la parte final de su sexenio, se le vio una lesión en el cuello, que decían que en los eventos oficiales se le veía la lesión, pero en las fotografías que compartía Presidencia, Comunicación Social, se le veía el retoque hecho de manera digital, pues para que no se aprecie esa lesión. Y también apareció con una lesión en la frente, que dijo que se había pegado con la puerta. Primero dijo, quiso bromear diciendo que se había dado un martillazo, que se pegó a sí mismo con el martillo, lo cual parecía absurdo, pero ya después dijo, no, no es cierto, estoy bromeando, me pegué con la puerta, lo cual también parecía absurdo. En fin, en estos episodios de los expresidentes, se reavivó en su momento la exigencia y la necesidad de los ciudadanos por saber cuál es el estado de salud de los presidentes de la República. Con Vicente Fox hubo, quizás fue con Vicente Fox la discusión más acalorada en los medios de comunicación, en donde la opinión pública estuvo en boga el tema de el mexicano tiene derecho a saber el estado de salud de su presidente o es preferible mantener en secreto la salud del presidente por seguridad nacional para evitar qué sé yo, una posible intervención de un ejército extranjero sabiendo que el presidente ya se va a morir y aprovechándose de estas circunstancias. En estos tres gobiernos anteriores se abrió precisamente a debate este tema y pues, independientemente de lo que se haya concluido en esos debates, la realidad es que no se hizo obligatorio el conocer el estado de salud de los presidentes de la República independientemente de quienes fueran y incluso también se llegó, se ha debatido si es importante conocer el estado de salud de los candidatos presidenciales. A tal grado ha llegado la protección de este tipo de datos pues, asegurando cuestiones de seguridad nacional o cierto tipo de cosas que han privilegiado los políticos por encima de nuestro derecho saber si tenemos a un presidente de la República sano y no nada más sano en una cuestión de problemas del corazón, problemas del estómago, sino también ante padecimientos psicológicos o psiquiátricos que a nosotros como ciudadanos pues nos pueda servir por ejemplo no es lo mismo tener a un presidente que está tiene una infección en la garganta, que está enfermo del estómago, que tiene quizás algún problema con el metabolismo que saber que tenemos un presidente que tiene un problema psiquiátrico que cuyas decisiones pueden impactar o mejor dicho cuyos padecimientos pueden impactar en la toma de decisiones. Bueno, esto se había estado evitando. En esta ocasión si esta petición de información tan amplia, tan vasta llega por parte del PRI o por parte del PAN pues hace falta una autocrítica por parte del mensajero debido a que en su momento pues se evitó transparentar esta información y por otro lado como decía como lo mencionaba destaco el tono de la respuesta del presidente Andrés Manuel López Orador al hablar de esta solicitud de información en la conferencia matutina al bromear y al decir bueno voy a tener que ir no termino la frase pero que irá al doctor que irá que le hagan los estudios todos los estudios que que piden y pues enhorabuena en el sentido de que lo tome con este humor lo cual se puede anticipar que es información que va a transparentar presidencia sin ningún tipo de problema ojalá ojalá que estas prácticas de transparentar el estado de salud de los presidentes no se convierta en una situación de que requiera una solicitud vía transparencia sino que estas prácticas se conviertan en una práctica obligada por ley para los presidentes para que nosotros los ciudadanos tengamos la tranquilidad de o la certeza del estado de salud de quien está gobernando ahorita López Obrador lo responde quizás de broma de buena onda de buena fe y quizás así sea en todo el sexenio pero el próximo presidente si no está obligado por ley a transparentarlo podremos regresar a lo que habíamos estado teniendo anteriormente y ustedes digan que prefieren mantener bajo reserva esa información por seguridad nacional o tener la certeza del estado de salud de nuestros mandatarios los leo de salud de salud de salud